Muy buenas noches, ya estamos aquí en un episodio más de Sexo con Roberta, este espacio donde tú y yo compartimos, donde platicamos acerca de la sexualidad y otros temas que están alrededor de tu vivencia del placer y por supuesto de tu vivencia diario y en cada momento con esta maravillosa oportunidad que nos es regalada y que nos lleva a la oportunidad de vivirnos como cada uno de nosotros vayamos decidiendo y por supuesto este programa está dedicado para atender todas tus dudas, tus preguntas y hacer que esto sea lo más divertido, placentero y por supuesto funcional posible. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volverte a saludar una vez más y por supuesto llevarte para ti información, contestar las preguntas que tan amablemente nos has hecho favor de seguirnos enviando a nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com por supuesto a través de Facebook, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta que también nos encanta estar charlando contigo, recibir tus inbox y claro que también nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina donde puedes ver nuestros programas si es que te has perdido alguno de ellos y por supuesto mandarnos tus comentarios y tus preguntas. Hoy quiero abordar un tema que la verdad es que yo estaba esperando desde casi hace dos años que iniciamos este proyecto la oportunidad de poder platicar con alguien que nos llevara información de primera mano y es que la verdad sobre este tema creo que muchas personas desde que empiezan a decirse sexólogos conversan de este tema, lo hablan hay muchas personas que incluso hacen intervenciones en este tema pero pocos conocen directamente qué es lo que sucede hay como muchas confusiones incluso en los marcos teóricos de diferentes propuestas, de diferentes sexólogos y creo que esto desde ahí empieza a ser una situación lamentable en el hecho de cómo es que hay muchas personas que han dedicado mucho tiempo a tratar de quizá entenderlo para poner una palabra, para poner un concepto, una definición pero cuánto hay del verdadero trabajo directamente con las personas que la vida, Dios, el universo, cada quien lo explica de diferente forma pero que finalmente el cuerpo con el que están en este momento en esta vida material no coincide con lo que ellos identifican dentro de su alma, dentro de su corazón ser y estamos hablando de las personas transexuales aquellas personas que efectivamente podemos hablar de dos tipos de transexualidad la primaria que se da desde el momento del nacimiento o la secundaria que sucede más adelante en la vida pero que llega un momento en el que ellos son capaces de reconocer que su vivencia interna, que con quien ellos se identifican siendo hombres o mujeres, no corresponde a sus órganos genitales no es lo mismo que el cuerpo en el que están viviendo y entonces son aquellas frases comunes que hemos escuchado como un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y es aquí donde la historia de repente empieza a ser muy compleja para las personas que están alrededor de ellos y qué mejor que empezar por sus padres quienes muchas veces esta historia puede ser muy confusa quienes han decidido en algunas ocasiones ignorarlo otros tantos castigarlo otros tantos llevarlos a algunos médicos con algún afán extraño de que alguien lo cure como si esto fuera una enfermedad cuando sabemos que efectivamente no lo es hoy quiero compartir este espacio y me complace la oportunidad de poder tener aquí a una mamá que ha hecho un trabajo a nivel un trabajo impresionante a nivel Latinoamérica y otros tantos países más a través de trabajar con otras madres de llevar la concientización de explicar cómo es la vivencia qué es lo que hay que hacer pero sobre todo de hablar de su propia experiencia y hoy finalmente hemos logrado coincidir agendas y para mí es un honor tenerla aquí en el estudio y por supuesto que esto es para mí un gran honor Mónica muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias Roberta por invitarme pues bueno Mónica hablaba yo brevemente acerca de qué es una situación de transexualidad sin embargo creo que de esto pues nos puedes hablar muchísimo más tú cómo es el haberte dado cuenta y el haberlo vivido esto en tu experiencia personal como madre de una chica transexual un chico transexual bueno en mi experiencia por ejemplo Isaac que es un hombre transexual él es mi tercer hijo entonces yo me di cuenta porque al ser él mi tercer hijo yo tengo un hombre un hijo mayor y una hija mayor que él también Isaac actuaba desde muy chiquito desde que se empezó a expresar desde que empezó a expresar su personalidad al año y medio más o menos yo me empecé a dar cuenta que Isaac actuaba de una manera diferente y digo diferente porque biológicamente era una niña pero se comportaba exactamente como el hermano mayor entonces al principio yo no estaba informada de la transexualidad y mucho menos de la transexualidad de niños entonces con la información que yo tenía bueno pues yo me explicaba así como que bueno la niña está imitando a su hermano mayor y está bien sin embargo cada día me fui dando cuenta más que no era una imitación que era realmente parte de su identificación como persona en las cosas que él actuaba diferente por ejemplo era en que se cambiaba el nombre en vez de decir su nombre femenino escogió un nombre masculino y la gente de alrededor que no lo conocía y lo percibía como niño hombre a la hora que le preguntaban cómo se llamaba él decía Nick y eso pues a mí se me empezó a ser muy extraño la manera en la que se vestía la manera en la que quiso que le cortáramos el pelo todo era femenino todo era femenino perdón todo era masculino todo su comportamiento toda su presentación social era completamente masculina él tenía tres años por ejemplo cuando me pedía un pene y cuando yo le preguntaba por qué quería uno él me decía pues lo necesito y yo le decía pero para qué lo necesitas yo no sé pero yo necesito uno entonces ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que iba mucho más de una imitación era realmente parte de su identificación ¿cómo surge? digo ahora que lo dices la verdad es que lo primero que surge a mi mente y a mi sentir es la ternura de poder escuchar a una pequeñita de tres años pedirte un pene pero me imagino que como madre pues no es la primera ternura no es lo primero que surge en ti ¿no? no, claro que no yo tenía muchísimas dudas yo tenía muchísimas dudas porque obviamente nadie te prepara para este tipo de cosas no hay gente a tu alrededor a quien tú vayas y le preguntes oye mi hijo está actuando de esta manera ¿qué hago? porque es un tema totalmente invisible ¿verdad? entonces sí mi primera reacción no fue ternura fue muchísimas preguntas que no había realmente en dónde contestarlas fue en ese momento hace 17 años mi única opción era seguir mi propio instinto de mamá y mi instinto me decía que era parte de él que era parte de esa persona de no negárselo obviamente no le podíamos comprar un pene ¿verdad? pero sí podíamos permitirle que a través de su vestimenta se expresara como él era feliz y fíjate esta parte me parece muy muy interesante porque aunque bien es cierto que recalcas que hay una serie de dudas lo que me parece admirable y que en otros momentos que te he escuchado compartir tu testimonio es tanto de ti como de tu esposo es esta situación donde no hubo un castigo y una reprimenda no hubo un obligarla a no a mí no me importa o sea tú tienes que usar vestidos porque eres una niña que creo que esta es una historia repetitiva que hemos visto en otros casos yo creo y este es mi punto de vista nada más pero tanto para mi esposo como para mí desde un principio con los tres niños no solamente con Isaac con los tres lo principal para nosotros era que los niños fueran felices o sea y obviamente hay cierto tipo de disciplina y muchas cosas porque lo que nosotros queríamos lograr era adultos responsables y felices pero si la palabra feliz juega un papel importante dentro de nosotros como padres respetarles sus intereses respetarles sus personalidades respetarles su identidad entonces en el caso de Isaac él fue el que fue más marcado en que tuvimos que apoyar y aceptar algo de lo cual no teníamos la menor información sin embargo creo que esa es la manera en la que debería de vivir todos los niños obviamente los niños transexuales viven una circunstancia diferente pero yo creo que ese es un tema debería de ser parte de la familia pues el apoyar a los niños completamente en como son y esa parte me parece muy importante Mónica cuando hablas acerca de la familia ustedes como familia dicen ok le permitimos que se vista total a fin de cuentas quizá desde en aquel momento no tener un nombre pues puede ser lo que le pase no pasa nada o sea que traiga pantalones o shorts en vez de falda no sucede nada que le diga a los vecinos que se llama Nick pero que sucede cuando hay que ir a una escuela como es esto pues nosotros fuimos muy sortudos Roberta y en este caso Isaac específicamente fue muy sortudo cuando él empezó el kinder y cuando él empezó la escuela primaria la escuela lo aceptó tal y como era la escuela sabía que biológicamente era una niña pero él se vestía como se vestía y actuaba como actuaba y nunca lo reprimieron tampoco entonces en la escuela cuando hay actividades que generalmente lo separan en niños y niñas a Isaac se le permitió siempre participar en las actividades de los niños porque la escuela reconoció esa felicidad genuina que Isaac con la que Isaac se presentaba y lo respetaron siempre y cuando obviamente él seguía ciertas reglas que tenían que seguir todos pero en cuanto a esa identidad se le respetó y regresamos después de esta pausa comercial platicando un poquito más acerca de mamás con hijos transexuales ya volvemos ya estamos aquí de regreso platicando acerca de mamás con hijos transexuales y bueno con el placer de tener aquí en el estudio a Mónica que nos platicaba acerca de la experiencia con Isaac bueno que entrando a la escuela tuvieron la enorme fortuna de una escuela que permitiera y respetara esta identidad que Isaac que en aquel entonces era Nick que estaba construyendo pero en verdad es que sí creo como tú lo dijiste que esto es un caso de suerte porque bueno sabemos que la mayoría de las veces es un choque muy fuerte de ellos de salir del ambiente familiar donde con amor y aceptación han permitido todo esto y cuando entran a una sociedad que regularmente es represiva y tienen la necesidad de explicarse las cosas y las cosas son como los ven porque los explican desde sus ojos sí y Isaac digo regreso otra vez tuvo muchísima suerte tanto en el kinder en la primaria en la secundaria toda su su escuela ahorita está en la universidad y sigue siendo la misma circunstancia siempre ha sido aceptado y yo creo que la situación de Isaac pudiera ser un ejemplo de cómo debería la escuela y el resto de la sociedad apoyar a una persona apoyar a una persona para que llegue a desarrollarse y logre ser una persona responsable involucrada con su comunidad feliz y eso es lo que necesitan Mónica pero por ejemplo tú dices ok en la escuela no le dijeron vas a pegarte a este nombre que está en tu acta ni te vas a poner el uniforme de falda pero situaciones operativas básicas como ir al baño como este los compañeritos este este tipo de situaciones como como se fueron resolviendo esta ahora ya tan comúnmente llamada situación de bullying todo esto fue parte de la infancia de Isaac mira no fue parte de la infancia cuando Isaac empezó la escuela nosotros ni siquiera habíamos escuchado la transexualidad de niños entonces ni la escuela ni nosotros manejábamos en ese momento que Isaac fuera transexual simple y sencillamente era una niña que se creía niño y así era como se describía a esta persona la niña que se cree niño entonces bueno la escuela tuvo toda la disposición de siempre y cuando él cumpliera con los reglamentos de disciplina y todo lo demás podría seguir con su juego que en aquel momento era un juego hubo un día él iba al baño de las niñas porque él se sabía niña o sabía que los demás lo percibíamos como mujer entonces él usaba el baño de las mujeres un día una mamá que está de voluntaria cuando él estaba en primero de primaria está una mamá voluntaria en la escuela él entra al baño de las niñas y la mamá lo detiene y le dice tú no puedes estar aquí este es el baño de las mujeres e intenta sacarlo del baño una compañerita suya que escucha va y le avisa a una maestra la maestra llega al baño y le dice a la mamá porque la sacas del baño ella puede estar aquí y la mamá dice perdón pensé que era un niño y demás ese hecho que no fue bullying fue un error fue un error normalito de parte de una madre de familia marcó a Isaac porque Isaac dejó de usar los baños públicos por 15 años porque le daba mucha vergüenza o no quería exponerse a esa humillación que él sintió en ese momento si entraba al baño de las niñas pero también se exponía a eso mismo si entraba al baño de los niños entonces él se queda ahí con una circunstancia bastante difícil de manejar durante todo el día de 7 de la mañana a 4 de la tarde él no tenía acceso a un baño y no iba al baño no iba al baño entonces aprendió a dejar de tomar líquidos él empezaba a tomar líquidos hasta las 4 de la tarde que regresaba a casa la verdad es que eso me sigue conmoviendo porque imagínate imagínate un pequeño que tenga que aprender eso digo si a mí a veces me cuesta trabajo saber que vas a llegar a un baño y en lo que llegas pero tantas horas de esa situación creo que es una de las situaciones muy importantes y creo que en general ya que lo abordas el baño siempre es un tema para las personas transexuales siempre es un tema y es un tema para las personas transexuales porque nosotros como la sociedad pues somos muy juzgonas le ponemos mucha importancia a algo que no tiene importancia la gente le tiene mucho miedo a los baños públicos de que un transexual use los baños públicos y yo creo que la base es el pudor quizás ¿no? sin embargo bueno yo tengo 48 años es un baño público y jamás le he visto los genitales a nadie en un baño público los baños son privados los baños son cerrados entonces si vamos un poquito más allá de nuestros propios miedos porque tenemos tanto miedo de compartir el baño con alguien del otro género pues yo creo que esa es la base el miedo y es un miedo sin fundamento y fíjate esa es la parte de la sociedad sin embargo lo que he compartido a lo largo de la experiencia que he tenido conviviendo con personas transexuales me refieren que también ir al baño es un reto personal porque es la forma ineludible de recordatorio de cada uno de estos días en la vida de que su cuerpo no corresponde a lo que ellos son y a veces me dicen mira yo puedo pasar todo el día entero trabajo vengo voy y me vivo como un hombre o me vivo como una mujer según sea el caso pero tarde que temprano tengo que ir a un baño decidir si es derecha o izquierda y desde la situación de al bajarme los pantalones tengo que confrontarme con esta situación y si es sentado o si es parado entonces creo que no solamente es el reto que ponemos nosotros como sociedad sino este recordatorio de un cuerpo que no es lo que ellos realmente viven como dentro de su alma y dentro de su mente Isaac por ejemplo él tuvo un rechazo por su cuerpo desde muy chico pero fue ese rechazo fue creciendo cuando él empezó a acercarse a la pubertad cuando estaba poco antes de la pubertad por ejemplo dejó de bañarse él no se bañaba y yo no entendía por qué no se bañaba y nosotros ahí sí lo obligamos pero yo lo obligaba a bañarse una vez por semana porque ya olía bastante feo y bueno en ese momento no se me ocurrió que pensar que era por eso por no ver su cuerpo después nos dimos cuenta que esa era la razón por la que no se quería bañar y bueno en el caso de Isaac ese periodo duró muy poco en donde él tuvo esa incongruencia con su cuerpo pero la mayoría de los trans yo creo que sí sin embargo basada solamente en mi experiencia Roberta yo creo que el mayor problema con los baños somos nosotros no su cuerpo en el caso específico de Isaac que es con el que yo hablo claro y en esta situación donde tanto es el ver el cuerpo como el baño como los padres y bueno con tu experiencia de trabajar con otras madres que también tienen hijos transexuales ¿cuáles son los retos más difíciles a pasar en esta situación? pues precisamente el baño es uno de los más difíciles a pasar en las escuelas sobre todo ¿cómo podemos lograr que la escuela apoye al niño y que la escuela proteja al niño? porque no nada más es decir ok yo lo acepto pero entonces viene todo el bully tendría que haber un cambio tiene que haber un entrenamiento hacia todos los adultos que intervienen con el niño y no porque el niño esté requiriendo de ningún cuidado en especial sin embargo nosotros o la escuela no está preparada para manejar estas cosas ¿me explico? no es que el estudiante transexual requiera de cuidados especiales no simple y sencillamente como sociedad generalmente reaccionamos de una manera negativa a esta situación pues entonces se tiene que haber procedimientos especiales para proteger al niño pero los tratamientos especiales no los está provocando la transexualidad en el niño sino la ignorancia de la gente es que esa parte es muy interesante como seres humanos creo que hay muchas personas o quizá todos tenemos la necesidad de explicarnos las cosas o sea no podemos vivir como en este incertidumbre de bueno pero que es hombre o mujer ¿no? este tipo de comentarios como me privan de escucharlos no sé si tú coincidas con eso coincido que es hombre o mujer es hombre o es mujer porque eso lo determina su propia vivencia eso que tú lo dices a los 18 meses tú sabes si eres hombre o si eres mujer independientemente del cuerpo y los genitales que llegues a tener y desde esta necesidad luego surge la clasificación ¿no? a la izquierda a la derecha rosa azul y entonces esto confronta con toda esta tendencia natural ¿no? por así decirlo que vamos llevando en lo cotidiano de nuestra vida de no saber dónde posicionar pero aquí me parece importante hacer un llamado y recalcar que finalmente somos personas detrás de esas as o detrás de esos os o detrás de ese azul o detrás de ese rosa detrás de ese pene detrás de esa vagina cuando no somos capaces de ver a la persona es cuando más nos atoramos en este tipo de categorías exactamente y yo creo que es muy triste pero así es muchas veces los adultos porque generalmente los que hacemos este tipo de cosas somos los adultos porque a los niños no les importa a los niños no les importa entonces somos los adultos los que nos sentimos incómodos en esa situación en donde no podemos determinar si ese niño es niña o es niño y lo triste de todo es que sacrificamos al niño para la comodidad de los adultos y eso me parece que es una cosa muy triste para el entendimiento de ellos debería ser al revés deberíamos los adultos como adultos ser los que tengamos una responsabilidad de que ese niño esté cómodo porque ese niño es un niño menor ¿qué me dices Mónica de esta otra situación que también he visto comúnmente la culpa o sea esta parte donde los papás de repente dicen es como el pastel que se te desinfló en el horno y tú dices pero ¿qué me pasó? entonces de repente es como ¿y qué hice mal? le hice mal ¿por qué salió así? exactamente eso me pasó a mí por ejemplo yo me preguntaba mucho tiempo ¿qué está pasando? o sea ¿qué está pasando? ¿por qué él está actuando de esta manera? y yo en lo personal no sentí mucha culpa pero sí tenía muchas preguntas o sea yo pensaba si yo hago esto a lo mejor lo convenzo si yo no quería de ninguna manera tener la responsabilidad de estarlo induciendo hacia algo cuando yo no estaba induciendo nada yo lo único que estaba haciendo era apoyar incondicionalmente a mi hijo pero sí sentía muchísimas dudas de si estoy haciendo bien induciéndolo y la mayoría de las mamás sienten mucha culpabilidad porque creen que fue algo que hiciste y lo hiciste mal obviamente y por eso tienes esos resultados y regresamos después de esta pausa comercial con un poco más aquí en Sexo con Roberta quédate no le cambies y ya regresamos aquí bueno la verdad es que es un tema que o sea programas enteros podríamos pasar y más con tantas experiencias que Mónica ha vivido a lo largo de su vida colaborando y ayudando con otra mamá y justo eso quisiera pedirte como una breve conclusión si es que también permites otra vez venir aquí a Sexo con Roberta pero por hoy ¿cuál es desde toda tu experiencia trabajando con otras mamás? cuando yo me empiezo a dar cuenta que algo no es como lo hacía ya lo decías tú no como lo hace como lo hizo mi hijo mayor o mi hija menor que algo no es como lo esperado ¿qué hacer? bueno pues mi recomendación es pensar un poco en como padres cuál es a final de cuentas nuestra finalidad de por qué hacemos lo que hacemos sea lo que sea y es yo creo que a final de cuentas tener hijos adultos responsables y felices y realizados entonces cuando tenemos ese sueño no tiene género ese sueño no tiene género ese sueño de tener hijos felices responsables no son para las niñas o no son para los niños y también darnos cuenta que las expectativas que tenemos referente a esa persona si es niña que se case con un vestido blanco y que si es niño esto o el otro darnos cuenta que esas son nuestras propias expectativas esas no tienen nada que ver con el hijo en sí y en el hecho de que perdamos esas expectativas no significa que no vamos a tener otras significa que si nos dejamos guiar por ese niño vamos a tener expectativas y generalmente ese niño las va a cumplir con muchísimo esplendor como en el caso de Isaac ay fíjate que la verdad se me interneció el corazón cuando dijiste esa parte de que lo importante es tener hijos felices y responsables y que eso no tiene género eso no tiene género y es cierto ¿no? ¿cuántas veces nos peleamos con querer tener ese vestido blanco o esos nietos y dejamos de ver a los hijos que finalmente ya ni siquiera por una cuestión de transexualidad a veces por la vida deciden un camino distinto y nos quedamos con esta idea de ese dibujo que alguna vez hicimos al pensar que tenemos un hijo ¿no? entonces esta es una recomendación y seguramente podemos hablar más de este tema ¿regresas en algún otro programa? claro que sí claro que sí con mucho gusto estaré aquí y por lo pronto te invitamos a que te quedes porque vamos a las preguntas que nos han hecho favor de enviarnos a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com por supuesto a través de facebook como buscándonos como sexo con Roberta y claro que también a través de youtube la primera pregunta es bueno mi pregunta no es exactamente de sexo quería saber cuál es la edad mínima de sexo consentido 12 años 14 16 si el varón es mayor de edad y la mujer no se podría hablar de acoso sexual o cosas peores muchas gracias por tu respuesta bueno yo tampoco soy abogada entonces yo te voy a responder desde el común siendo la chica menor de edad en ningún momento hay la autoridad para este tener un acto coital con ella si bien es cierto que si los dos son menores de edad es un delito diferente o bueno lo consienten como un nombre distinto y no es como una violación si cuando la persona es mayor de edad y ella es menor de edad si te estás enfrentando a situaciones legales seguramente esta es una pregunta que pudieran explicarte más puntualmente un abogado y bueno quedará como tarea pendiente también para traerte una respuesta más puntual pero definitivamente mientras la chica sea menor de edad si estás hablando de una condición que atraviesa cuestiones legales entonces en ese sentido lo menos caótico es cuando él también es menor de edad pero definitivamente si tú estás siendo mayor de edad tienes que tener presente que eso es un delito y que por supuesto puede tener repercusiones y consecuencias bajo los términos de la ley una pregunta de un hombre tengo una amiga a quien le gusta mucho probar cosas nuevas en la cama y no hace mucho mientras practicaba sexo con su pareja se partió la cadera quería saber si es algo muy normal en algunas posturas difíciles o si es muy raro pues mira yo he de decirte que no he sabido de personas que se partan la cadera al momento de tener relaciones sexuales si de repente hay muchas posiciones que se proponen que pueden ser un poco inseguras y que si no tienes cierta seguridad puedes tener alguna lastimadura aquí lo que me parece interesante es no estoy segura que llegue hasta el extremo de partirse la cadera si tendríamos que tener en consideración la edad de esta amiga de la que nos hablas porque bueno eso puede condicionar a través del paso de la edad de nosotras las mujeres con las hormonas y en estar en periodo perimenopáusico condicionarnos a ciertos casos de osteoporosis donde entonces si podríamos pensar que de repente se pudiera unir entonces en ese sentido una situación importante a mantener monitoreado es que bueno las mujeres nuestros huesos van a irse deteriorando un poco más precisamente por la cuestión hormonal estar en un chequeo ya a cierta edad es importante estar monitoreando estos indicadores antes de los 35 años hacer mucho ejercicio como la natación que nos permite tener reservas de calcio un poco más altas y bueno en ese sentido si tener más precaución estamos hablando de personas que pueden tener los huesos frágiles y pues bueno habrá que buscar muchas más situaciones que puedan ayudar a prevenir esto como utilizar almohadas que no sean en lugares filosos que no sean lugares resbalosos y todo esto pero no no es muy común muy probablemente esto sea consecuencia de una condición médica para lo que siempre les he de decir lo importante es ir con el especialista entonces vayan con un médico o con un traumatólogo que pueda darte alguna otra referencia una mujer pregunta ¿se puede mantener relaciones sexuales dentro de una piscina o en la playa dentro del agua sin preservativos o sigue estando el riesgo de embarazo? pues bueno el riesgo de embarazo sigue estando si las puedes mantener también las puedes mantener yo creo que ahí va a ser una cuestión de equilibrio ¿no? también de equilibrio de si la alberca está sola y todas estas otras cosas que recordemos que siempre es importante tener presente es bueno vivir tu sexualidad con libertad pero siempre teniendo en consideración que si hay niños menores pues bueno hay que tener un respeto hacia ellos entonces bueno supongo que sí se pueden tener dentro de la piscina o dentro de la playa pero el hecho de tenerla sin preservativo en cualquier momento te confiere un riesgo de la posibilidad de un embarazo y qué decir de las posibilidades de una infección de transmisión sexual ¿no? entonces siempre es importante mantener la protección pero sobre todo la responsabilidad en cada uno de nuestros encuentros eróticos aunque también se incluye el factor de que sea pues divertido nos pregunta un hombre buenos días para corregir la eyaculación precoz ¿qué técnicas hay? yo he notado un progreso gracias a que he ejercitado el músculo púbico oxigio respirar más lentamente y ahora cuando me masturbo no busco en seguir eyacular sino sentir todas sus fases y cuando siento que voy a eyacular paro un minuto y vuelta a empezar ¿hay algo mejor? bueno este ejercicio que tú describes es el de parada y arranque start and stop que es la forma en la que lo nombraron quien reconoció estos ejercicios como una técnica para ayudar al control de la eyaculación que es Helen Kaplan este es parte de uno de los ejercicios efectivamente respirar es otro de los ejercicios y las contracciones del músculo púbico oxigio conocido también como los ejercicios de Kegel es otra de las alternativas la unión de todos estos es una de las propuestas de la terapia sexual junto con otros ejercicios que van de la mano conforme tú vas demostrando un avance sin embargo si estás haciendo todo esto y aún así logras un avance que no es significativo a lo que tú quisieras entonces mi invitación sería que acudas con un terapeuta sexual recuerda que una parte muy importante de la eyaculación precoz tiene que ver con la ansiedad con esa preocupación que puedes llegar a tener de que ya va a venir la eyaculación y que no vas a poder controlarla esto solamente se resuelve a través de la psicoterapia que un terapeuta sexual pudiera hacer contigo para reconocer estos elementos que te llevan a esta ansiedad y técnicas del manejo de la ansiedad más allá de la respiración es importante tener confianza y seguridad en ti mismo al momento de un encuentro erótico si estás tan pendiente de todos estos temas como es la respiración el músculo el aguantar el apretar y soltar muy probablemente tu atención esté en tu cabeza más que en tu cuerpo y en el cuerpo de tu pareja y así vivir el placer es algo muy complicado acude con un terapeuta sexual para que puedas liberarte de tantos pensamientos y soltarte simplemente a la sensación que ahí es donde se encuentra el placer regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto sabes que nos gusta llevarte información respecto a las cosas curiosas que pasan en algún otro lado del mundo y por supuesto que tienen que ver con la sexualidad y hoy toca el turno a Australia fíjate que han creado ropa interior para tener sexo a distancia ¿cómo ocurre esto? pues bueno es ropa interior que tiene unos sensores y esta empresa australiana la creó para que las parejas puedan interactuar físicamente a distancia a través de que estos sensores están conectados a una aplicación para celulares o sea ya no tienes que estar en la computadora ya sabes ya agarras tu celular y de repente dices tú ay le quiero jugar ¿no? quiero mandarle un saludito amoroso a mi pareja agarras tu celular imagínate estando en una junta así es entonces bueno lo que la vida separa el internet y la tecnología ahora los va a unir este por supuesto fue un invento que está avalado por la firma Durex y lanzó al mercado esta innovadora línea de ropa interior masculina y femenina que simulan como un que funcionan como un simulador de contacto físico están conectadas con estas aplicaciones para smartphone y permiten a pequeños vibradores localizados dentro de estas prendas que se puedan activar o desactivar a distancia es una ropa de uso fácil solamente hay que ponerse la ropa y pues bueno utilizarla a distancia por parte de tu pareja teniendo el teléfono en la mano se puede controlar las vibraciones de la ropa interior justo como si se tratase de un control remoto también se añadieron unos motores vibratorios que combinados con la aplicación van a poder hacer que la persona sienta incluso si la persona hace no sé en el teléfono una sensación de un lado al otro lado del pecho esto recibirá la persona caricia y por supuesto que permitirá acercarse más a las parejas y tener la sensación de la pareja más cercana esta ropa estará disponible en versión masculina y femenina habrá opción de calzoncillos pantaletas y corpiños para que los usuarios disfruten si parar esta divertida innovación ¿cómo ves esto? ya control remoto y por la aplicación de tu teléfono a mí se me hace divertido imaginar saber en dónde está mi pareja y ponerme a jugar con él aunque quizás no sea el momento más adecuado para jugar se me hace muy divertido pero fíjate esta es la parte divertida cuando le dices ponerme a jugar con él probablemente como lo decías voy a estar en una junta y todo así es súper divertida claro suena bastante apetitoso y también me parece como un perfecto este oportunidad ¿no? y no quedarnos con el consuelo de ver nada más la pantalla en chat o del desnudarte sino tener la oportunidad de hacerlo todo el día porque no nada más tienes que estar frente a la computadora o frente a la cámara sino desde tu teléfono y la otra persona donde esté entonces bueno maravilloso wifi o wifi que todo nos permite hacer en la vida y ahora puedes estimular tu pareja a otro lado del mundo gracias a esta empresa australiana y si la tienes a un ladito pues que mejor te invitamos a que hagas la posición de la semana la posición de la semana se llama el arado bueno recuerdas cuando jugabas a la carretilla ¿no? cuando eras niño pues esta situación es muy 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 similar ella se apoyará en sus manos o brazos en la orilla de la cama del sillón o bueno ya si tienen más condición quizá del suelo con sus piernas abiertas alejadas de la cama él se acomodará por atrás de ella y por entre las piernas de ella y tomará estas piernas de los mudos hasta llevarlo y juntar su vulva con el pene o bien esto puede ser dos hombres o dos mujeres ¿no? hasta unir sus genitales él penetrará en forma de arado o de carretilla ¿no? entonces esta será una posición que de ventaja pues bueno tenemos que te ahorrará dinero ¿no? y te ahorrará tiempo porque vas a poder hacer tus ejercicios del gimnasio al mismo momento y vas a poder tener un encuentro erótico pues muy placentero nosotros esperamos será divertido porque ya quiero verlos manteniendo el equilibrio ¿no? manteniéndole ay yo me cansé de las piernas y todo esto bueno va a ser bastante bastante divertido la penetración puede ser profunda ¿no? porque pues obviamente tiene toda la posibilidad de poder penetrar más a profundidad también tendrá un ángulo diferente de penetración lo cual puede ser muy placentero si está penetrando a una mujer y bueno la desventaja es que por supuesto ambos tienes que tener una muy buena condición física y preferentemente que ella no esté pues muy carmodita porque entonces va a ser más difícil mantener su peso en el aire pero ¿cómo ves esta posición de la carretilla pero la versión moderna sexy? pues me parece muy divertida pero como tú dijiste tendrías que estar en una condición supongo que bastante óptima para poder aguantar físicamente esa posición ¿no? y si él no aguanta y te tumba pues vas a terminar con la cadera rota ahí sí ¿verdad? ahí sí aunque no tengas osteoporosis aunque no tengas osteoporosis pero fíjate que sí porque cuando jugabas carretilla pues ibas caminando ¿no? y más o menos ibas pero mantenerte así y estar y en el movimiento el impacto eso sí va a ser más complicado pero bueno yo como siempre te he dicho creo que son de esas posiciones de que al menos de que la trates no importa que la trates tres tiempos pero al menos ya la probaste esta no la volvamos a repetir pero ya no salió entonces esa es la posición de la semana por supuesto que también tenemos nuestro juguete de la semana y seguimos con nuestra sección de juguetes de la semana juguetes caseros y toca el turno aprovechando que la temporada de calor de repente ya está tomando más forma por supuesto que ahora ¿quién no tiene una pistola de agua en su casa? ¿no? sobre todo si tienes niños seguramente vas a tener una pistola de agua y si no, fíjate ayer fui de tiendas y la encontré para traérselas a ustedes a cuatro dólares entonces la realidad es que puede no ser tan cara una pistola de agua y ahora precisamente jugarás a mojarte ¿hace cuánto tiempo que no juegas a mojarte como aquellos niños que todavía pueden disfrutar de esto? pues bueno ahora convierte este juego en un juego de adultos escoge un lugar propio donde puedas mojar a placer ¿no? puede ser la playa un patio te sugerimos que de preferencia sea algo medio privado y quizá algún parque que te puedas ir ya te hemos sugerido varias veces también el que vayas identificando algunos parques a los que puedas ir visitando y entonces aquí yo te sugiero de nueva cuenta ir vestido con una ropa que pueda ser un poco transparentosa sería muchísimo mejor si te permite la experiencia si ropa interior y por supuesto el hecho de utilizar la pistola pues va a ir permitiendo que se vayan transluciendo aquellas partes tan antojables del uno del otro y por supuesto que mejor si aparte ya sabes que el chorrito puede ser delicioso ¿qué tal si juegas a darle en esos espacios que tú sabes que siente rico? puede ser desde los pezones ¿qué tal una bombardeada al clítoris así algo directa de un chorrito de agua todo esto lo puedes hacer porque como siempre lo importante es la creatividad se trata de relajarse de correr de esquivar y por supuesto de atinarle a mojar al otro a darle sensaciones placenteras con este chorro de agua y bueno que claro que también si está así muy fuerte el calor puedes hacer como con agua más fresca con agua con hielo o algo así delicioso entonces puedes jugar con todas estas texturas y por supuesto ya lo habían dicho el programa de la semana pasada también ponerle este agua de sabor si quieres aunque puedes terminar bastante embarrado pero bueno quien quite y también puedes limpiar después ese cochinero con la lengua entonces ese es el juguete de la semana una pistola de agua ¿cómo ves nuestro juguete? me encantaría intentarlo voy a voy a intentarlo ya veía ahora de reojo mientras yo te platicaba que decías mira suena divertido nunca se me hubiera ocurrido pero suena bastante divertido y para eso también tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana ahora consiste en hacer una X en la cama ¿sabes tú cómo es una X en la cama? pues bueno muy fácil en esta tarea no se pueden como diríamos los mexicanos no se pueden rajar no es opcional si van a decidir hacer esta tarea es un día le toca a uno y un día le toca al otro y esto lo que vamos a hacer es amarrar a la cama no a como puedas a la cabecera o a la piecera de manera tal en que la persona quede como una X totalmente abierto de sus extremidades y bueno para esto puedes utilizar desde la forma en la que esté hecha tu piecera y tu cabecera hasta hay unas bandas especiales que venden para ir debajo del colchón y si no haz tus propias bandas o sea rompe una sábana pásala por debajo del colchón y que sirva para amarrar o sea no te limites por esto busca la forma creativa de hacerlo y obviamente una vez que tengas ahí rendido a tu víctima o mejor dicho a tu sumisa o a tu sumiso buscarás la forma de darle un orgasmo ahí es importante la creatividad porque lo tienes totalmente a la disponibilidad y por supuesto a ti que te toca estar amarrado pues solamente te queda rendirte al placer y a la creatividad de tu pareja si hoy le toca a ella mañana sábado le toca a él o viceversa sábado uno domingo lo importante es que como siempre en la sexualidad y en la vida también ser recíproco entonces un día le tocará ser a uno la X y el otro día ser al otro esa es la tarea de la semana ¿cómo es nuestra tarea? muy buena tarea yo voy a venir más a tu programa Roberta y voy a ser bien aplicada y voy a hacer todas las tareas me encanta me encanta la idea y me encanta la idea de volverte a tener acá Mónica muchas gracias algún dato de contacto donde pueda alguna mamá establecer alguna forma de pues sí de escribirte o de buscarte sí por correo electrónico y mi correo es Mónica N de Nancy Cham C-H-A-M arroba gmail.com gmail.com muchas gracias Mónica y bueno por supuesto también a través de eso con Roberta nos puedes pedir su correo de contacto muchas gracias por haber venido y bueno te esperamos pronto en otro programa porque hay mucho que hablar todavía de qué hacer cuáles son las alternativas cuáles son las opciones y de todo este trabajo que tienes con otras mamás trans te esperamos pronto Mónica gracias por invitarme pues muchas gracias a ti por haberte quedado en este programa por supuesto por vernos búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia recuerda que somos tu mejor opción somos el primer centro especializado en temas de sexualidad y pareja en la región más de ocho años de experiencia y estamos a tu disposición 681-1993 nuestro teléfono y por supuesto recuerda que todas las noches antes de dormir sintoniza Suniradio TV para un poco de Sexo con Roberta hasta mañana Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto marcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y terapeuta sexual o búscanos en Facebook